Y aunque al final no fueron suficientes, por ocasiones estuvieron muy cerca. Les tocó remontar dos veces, pero esta vez no llegó el milagro del minuto 93. No bajamos los brazos, seguimos y nos ha faltado poco. Lo que tengo que hacer hoy es para felicitar de verdad a todos. El fútbol del Madrid no fue brillante. Los blancos tiraron más de coraje, de amor propio. Los centrales incorporaban a la... Ramos rememoraba su época de lateral derecho para meter presión. Casemiro también se arrancaba hacia adelante y pisaba a área. Trataban de intimidar al Celta con balones colgados a la... Tenían la posición, pero el peligro real lo generaban a balón parado. Ahí es por donde igualaron el partido y también por donde se les escapó la eliminatura. Porque en la cabeza de Ramos estuvo el pase a semifinales. La tuvo en la primera parte, pero sobre todo en la segunda. Cristiano acababa de empatar. Asentía con la cabeza, sabía dónde le iban a poner el balón. Se abrió hueco con un empujón, pero a su remate a dos metros de la portería, se salió esta vez fuera. El capitán lamentaba su suerte. Encima, poco después, el equipo recibió un nuevo gol. Estaban como al comienzo. Pero el Real Madrid no se rindió. Empujaba, presionaba, seguían creyendo. Lucas Vázquez evitó la derrota. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, con carácter y con personalidad, lo vamos a pelear hasta el final. Quedaban unos minutos, pero fueron insuficientes. El Madrid caía eliminado. Pero Tidán terminó orgulloso por el esfuerzo y el juego de los suros. No hay que culpar a nadie. Soy contento de lo que hicimos todos.